Los resultados, cuando empezamos a utilizar retinol, tardan en llegar unas cuantas semanas. Es cierto que al principio pasamos por una fase de adaptación que es completamente normal, podemos notar cierta incomodidad, se puede notar cierta sensación de rojez, de escamación en la piel, que es un proceso que tenemos que entender que es 100% normal y que poquito a poco, con el paso de 4, 5, 6 semanas, es cierto que es cuando ya empezamos a experimentar y empezamos a recoger los beneficios de este principio activo que es tan maravilloso.